Buenas tardes, aquí estamos con un poquito más de Daules Y Daules nos ha dicho ¿Tienes poco tiempo para programar? No te preocupes porque yo te lo gestiono Toma un parche cortito para que le leas a la gente rápidamente Así que vamos con ello 1-11-5, descubrimiento infame Así que vamos a ver que nos trae el descubrimiento infame Que está a partir del 23 de septiembre Así que lo tenemos ya mismo, ¿qué día es hoy? No sé ni en qué día vivo, 22 para mañana Hoy es jueves, o sea, ¿para viernes? ¿Sacas un parche el viernes? ¿No sonse los jueves? ¿Qué hacemos con la vida? Bueno, el caso es que tenemos aquí Descubrimiento infame, ¿vale? Novedades de Daules Descubrimiento infame, una sombra Descubre el fatídico capítulo final de la temporada Descubrimiento infame Bueno, pues llegamos al final de toda esta trama de historias Luego tengo por aquí Nuevo evento de bonificación Aquí tenemos a Oz, ¿eh? Se le echaba ya de menos, ¿le pondrá la tienda o no? No lo sabemos, supongo que no Pueblocito, está desterrado Algo le haría No dejes escapar los eventos de bonificación Nuevos que aparecerán desde ahora hasta el final de cada año Hasta el final de año No de cada año, de año Cada uno de estos eventos estará vinculado a un personaje del Rushgate Permitirá seguir progresando Y ofrecerá una misión repetible temporal Es decir, que Oz no vuelve La han desterrado, ya os digo Algo habrá liado muy gordas Habrá metido con alguien que no debía Y bueno, el caso es que Cada personaje de los que tenemos en el Rushgate Cada pequeños tramo de días Que ya os expliqué en vídeos anteriores Pero que volveremos a ver ahora Pues nos van a dar un tipo de misiones En el que nos van a dar unas bonificaciones específicas Y serán repetibles temporalmente Durante esos pequeños días que dure, ¿vale? Por ejemplo, durante el evento de recompensas del Contramaestre Pues recibirás una ficha de recompensa En completar una recompensa Además, es decir Que completas una recompensa De una ficha Con lo cual es como si no gastases ninguna Podrás completar una misión de escalada repetible Del Contramaestre Para ganar más fichas de recompensa El evento Entrenamiento con armas de Kat Proporcionará el doble de puntos de experiencia de arma Y una misión repetible Para cazar Begemuth Y ganar méritos de combate ¿Queréis refrojar rápido? ¡Pum! Está vuestra misión Planeamos empezar con 5 de estos eventos más pequeños Que entrarán en una rotación Bien, vamos a recordar cuáles son Y aquí los tenemos, gente ¿Vale? Los recordamos Básicamente Nos van a ir metiendo Pues mira Primero con Marcus Luego con la muchacha Luego vender los assassins Luego con la otra muchacha Luego con la otra muchacha Luego las cabras Luego gastas la panoja que has ganado Luego estás con el muchacho Luego te tiras bola Luego vas con la muchacha Y así sucesivamente Hasta final de año ¿Vale? Del 23 al 25 Ya iremos viendo las misioncillas Poco a poco Que ponemos Por lo menos un vídeo Para ver la misión Cómo se hace Qué es lo que hacen Y qué recompensa da Pues para algo nos dará ¿No? Algo así de contenido Nos da da un lejuguillo Ahí para sacarle Bueno pues del 23 al día 25 Fijaros que son muy poquitos días ¿Vale? Del 23 al 25 Tenemos una misión Luego ya del 30 al 2 de octubre ¿Vale? Fijaros que Este mes de septiembre Vamos a tener dos misiones En cortos días ¿Vale? O sea que si Estáis un poco despistados Que es lo que me suele pasar a mí Ahora en esta época Pues se te van de las manos Así que cuidadito con eso De hecho la del 23 al 25 No sé si incluso Si podré grabarla Lo intentaré De octubre del 13 al 1 Vienen los Assassin El gran evento El que siempre llama más la atención Cosa que está bastante bien Ese estaremos ahí Ojo a visor Porque ya creo que ya estaré En casa en estas fechas Y poder hacerlo a la perfección Y luego Votemos por aquí En noviembre Del 4 al 6 Del 11 al 13 Y así sucesivamente ¿Vale? Que estéis viendo la fecha No hace falta que las digamos todas Para que le echéis un vistazo Y no perdáis Esas bonificaciones Estás de experiencia de arma Para poder Reforjas Caminita en rama A ver que tal se es Y cuánto de largo es Después de esto Volvemos a la zona de equilibrio Dice que ahora Dos títulos El de fundador Es ahora título legendario Que es raro que no lo fuera antes Y Slides de la Reina Es ahora un título legendario De hecho yo El de fundador Gente El de fundador Le pondría incluso algo más Que elevado Que legendario Porque la gente Que invirtió en el proyecto De doubles y demás Que tenga como un pequeño plus Yo le daría más reconocimiento A esa gente El reto normal de Neizaga Un brío Ahora incluye El modificador mortal El reto indomable de Neizaga Un brío Ahora incluye Modificadores mortal Y de furia Que antes no Pues ahora sí Ya sabéis Lo de siempre Y luego vamos a correcciones Como veis un parche muy cortito El desafío asociado Con la misión de historia De la semana 9 De la temporada Ahora aparece La semana 10 ¿Por qué? Porque sí Porque no le funcionaría Y han dicho Deja para la semana que viene Total Esta ya no nos llega El objetivo de maestría De Neizaga Ahora solo incluye El nivel con objetivo De interrupción En lugar de 3 niveles Vale Perfecto Más fácil El scribe Se ha corregido Un error con la animación De las plumas del scribe Antes no Ahora sí La típica de doubles Interfaz de usuario Todas las entradas del diario Que se obtienen Como recompensa Durante la temporada Cielos despejados Ahora aparece incorrectamente En la pantalla del diario Se acabó eso De recibir Indicios Permanentemente Bueno pues ya está Ya no tendréis Las notificaciones Concretas Ahí a tope Y ya está Gente básicamente Así un pequeño parche Para decirte Acabamos con este rango De misiones Y que sepáis Que vamos a empezar Con estas Ahí tenéis Hasta el próximo evento Y esas cosas Así que disfrutadlo Que yo me tengo que ir corriendo Y vosotros Tienes que hacer cosillas seguro Si te ha gustado Ya sabéis Darle like Suscríbete Que ayuda mucho al canal Sobre todo a mí Y nos vemos con más Adiós Chao Chao